Muy bien, Reina Madre, la escuchamos. Bueno, el ganador de la votación del público es el señor Mario Ibarre. ¿Mario Ibarre? Vamos a un ratito, perdón. Pero, pero, pero él ya se había salvado. Pero, como fue salvado, se va a salvar el segundo. Muy bien. Reina Madre, la pregunta. Esto es trending topic a nivel mundial, ¿cierto? Mundial. A nivel mundial. Gracias. Y el segundo es el señor Cotto. Cotto. Cotto se salva y el equipo verde queda limpio de la eliminación. Agradece a todo el público. Ahí está. Ahí está el pantallazo. Pero, vemos que era Mario salvado y Cotto lo seguía. Bueno, gracias a Dios, este, Luis Brasil no participa en combate y tampoco, ¿no? Porque en The Hunter tampoco. No sé qué sería la siguiente. Bueno, quedan entonces, Karen Dejo, Zumba, Sinena y Eric Sabater. El siguiente eliminado será, obviamente, el equipo rojo. El equipo verde está más que feliz, el equipo verde. Bueno, Eric, ¿algo que decir? Bueno, nada. Cada uno es dueño ahora mismo de quedarse aquí en combate y espero que gane el mejor y se quede. Simenita. Bueno, yo he estado en una situación así, parecida. En verdad, ya estoy tranquila de haber llegado hasta aquí y, bueno, que se quede el mejor, ¿no? Andrés, tú has estado ayudando bastante a Eric. ¿Qué palabras tienes? ¿Qué te puedo decir? Siempre era otro de mí. Vamos para adelante y fuerza el equipo rojo. A ver, la capitana del equipo rojo, Karen. Difícil situación para ti porque no solamente está sentenciada, sino que además todo el equipo rojo puede tener problemas. Mira, la verdad que para mí combate es una experiencia espectacular. Nunca en mi vida me había sentido tan cómoda trabajando con un equipo humano espectacular. Los quiero a cada uno de ellos, ¿verdad? Ustedes también los quiero, chicos. Ah, qué bueno. Por favor. Zumba. Yo también los quiero. Y este, bueno, es un proceso, ¿no? Es una competencia y llegó el momento, ¿no? Y, bueno, hay que afrontarlo con esa defienda. Bueno, si se dan cuenta al final, todo el equipo rojo está unido en esta eliminación. Erick, últimas palabras para cerrar con esto. Ale, ¿qué le quieras decir a la gente que te ha estado apoyando hasta el momento? Bueno, gracias a todas las personas lindas desde el primer momento que llegué aquí a combate. Demostraron su cariño y su apoyo. Y, de verdad, a todas las bendiciones para todas las madres lindas que el día de hoy están ahí de las madres. Eso te iba a decir, empezando por Karen Dejo, que queríamos aprovechar para desearte un feliz día de la madre. Y a todas las mamis. Es la mamita de combate. La mami de combate. Y a todas las madres que nos ven el día de hoy, que el día de domingo festejan su día. Todas las madres del mundo. A mi mamita, a mi abuelita Toyita, a mi esposa, que pronto será mamá. Y estoy bastante feliz por eso. Bueno, y la reina madre, que es la madre de todas las madres. Saludos. Saludos a todas las mamitas del Perú. Pásenla, lindo, y recuerden que es importante perdonar. Creo que estas son fechas importantes para perdonar. Muy bien. A la mujer de mi vida, a mi esposa, un besito, te amo. Y un besito para mi mami linda, que está lejos. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasará. Porque uno de ellos abandonaría combate. ¿Será Karen Dejo? ¿Será Zumba? ¿Será Ximena? ¿O será el señor Eric Sabater? De todas maneras, es uno rojo quien abalona la competencia. Y la situación es bastante complicada para ellos. Recordemos que ellos finalmente son quien decide. Tanto el equipo verde como el equipo rojo. Y la verdad que en los últimos días, en las últimas semanas, los conflictos han sido tan grandes, que esto creo que ya no va a depender necesariamente de querer prescindir de los mejores. Creo que tiene más que ver con un tema de simpatía, ¿puede ser? Podría ser, tal vez. Pero lo que sí sabemos es que esta temporada está a punto de llegar a su fin. Falta muy poco para acabar con esta temporada y empezar con algo distinto. Así es. Chicos, colóquense en la parte posterior, por favor. ¿Por qué? Y esperen ahí hasta el día lunes. Porque lunes, uno de ellos se va de combate. Hasta el lunes, porque combate es... ¡Bacán! ¡Feliz Día de la Madre a todas las mamas del Perú y del mundo! ¡Mamita, te quiero mucho, Tohita! ¡Feliz Día! ¡Besos! ¡Te amo! ¡A todas las mamas del Perú! ¡Feliz Día de la Madre!